¿La palabra Eucaristía sale en la Biblia? Hola hermanos, bienvenidos a un nuevo video de Reporte Católico narrado por Vincenzo Rutiliano Díaz. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la Santa Cena que Jesucristo instituyó. La Iglesia en la actualidad, desde los últimos 2000 años, ha llamado Eucaristía, es decir, Acción de Gracias, a la Cena del Señor. En el siglo II, Justino, un apologeta católico, decía al emperador en una carta, A nadie le es lícito participar en la Eucaristía si no cree que son verdad las cosas que enseñamos y no se ha purificado en aquel baño que da la remisión de los pecados y la regeneración, y que no vive como Cristo nos enseñó, porque no tomamos estos alimentos como si fueran un pan común o una bebida ordinaria, sino que así como Cristo, nuestro Salvador, se hizo carne y sangre a causa de nuestra salvación, de la misma manera hemos aprendido que el alimento sobre el que fue recitada la Acción de Gracias, que contiene las palabras de Jesús, y con que se alimenta y transforma nuestra sangre y nuestra carne, es precisamente la carne y la sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó. Entonces Justino llama a la Cena del Señor Eucaristía, que significa Acción de Gracias. Y también Justino nos enseña la doctrina apostólica, que Jesús nos enseñó de que el pan y el vino se convierten en su cuerpo y su sangre. Pero Justino, ¿de dónde sacó esta palabra Eucaristía? Vemos que la palabra Eucaristía también se utiliza en un libro del primer siglo llamado La Dida Que, que dice acerca de la Acción de Gracias, da gracias de esta manera, y empieza a describir que hay que tomar la copa, tomar el pan y hacer la oración de Acción de Gracias. Y también nos enseña que nadie coma ni beba de esta Acción de Gracias sino los bautizados en el nombre del Señor, pues sobre esto dijo el Señor, no denlo santo a los perros. Es decir, nada más los que están bautizados, y como dijo Justino, los que viven como Cristo nos enseñó, esos son los que pueden recibir ese pan y ese vino de esa Acción de Gracias, de esa Eucaristía. Entonces, la palabra Eucaristía, que significa dar gracias o Acción de Gracias, viene de Eucaristías, en griego. Si encontramos esta palabra en la Biblia, refiriéndose a la Cena del Señor, significa que la Eucaristía sí viene de la Biblia. Vamos a buscarla. Entonces, este versículo en el Evangelio de Lucas, que es paralelo con Mateo y con Marcos, que Jesucristo da su cena a los apóstoles, enseña que cada vez que vamos a la Eucaristía, ya que se hace en memoria de Jesucristo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Y en los otros evangelios, cuando habla de que él es el pan, él es el pan, el pan vivo, no es un pan simbólico o de recuerdo, es un pan vivo. Y los que no están seguros de que si aquí Jesús está hablando metafóricamente, porque hay algunos que quieren insistir en eso. Pablo también habla de la Eucaristía. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y dando gracias, cae Eucaristías. Lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Entonces, cada vez que comemos de ese pan, el que peca contra el pan y el vino, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, esto no es simplemente una obra de teatro, no es una especie de simulación o de recreación. Esto es un sacramento, un misterio de fe que Jesucristo nos dejó a la iglesia. Entonces vemos que estas son las enseñanzas de los apóstoles que fueron preservadas por los siglos en una iglesia que Jesús construye. Él edificará su iglesia. Y vemos que cuando los apóstoles mueren, quedan los obispos que ellos instituyeron y el obispo de Roma, que es el sucesor de Pedro. Entonces creemos en esa sucesión. Así que muchas gracias, hermanos, por ver este video. Espero les haya servido, espero les haya gustado. No se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y de con cualquier persona que este video les pueda ser útil. Muchas gracias y que Dios los bendiga.